Mira, güey, vine acá a comprarme un puto cereal, güey, estoy viendo las cajas, güey, no me había fijado en esta güey, pero sacaron todos los monos, güey, los despidieron a todos ¿Dónde está el... el... acá no había un pájaro en esa mierda? Había... mira, güey, el tigre de su cosa lo despidieron, güey, el tigre de su carita, había un tigre en su cosa, no me acuerdo, no me acuerdo Mira, güey, aquí en... el perro de Chocapi, güey, ¿cuántos años el perro de Chocapi y ahora está cesante, güey, está en la calle, güey ¿Y todo por qué? Porque según la ley, güey, a los niños al ver un perro, le iba a dar ganas de comer Yo cuando era chico, güey, en lo mínimo que me fijaba, güey, eran el dibujo que tenía en la caja, güey, yo me comía los cereales, güey, qué chucha, güey Mira, güey, el tigre negro, güey, el elefante, mira, el elefante Melky, ¿dónde está, güey? No está, güey Y esto es el colmo Hasta el mono, concha de tu madre, lo sacaron Hasta el mono, el único, güey, que se estaba salvando hace poco es el mono, güey, y lo sacaron, güey A ver, el cereal se llama mono, pero... Pero qué mono, güey, qué mono, no hay mono, ¿cachai? No hay mono, el milo, güey, mira, sacaron hasta los cabros que habían acá, güey Habían unos niños, de verdad, hasta eso los despidieron, güey Mira, el único que se está salvando es este viejo culiao, este viejo culiao ya le queda poco, güey El único que se está salvando, güey, así que cuida la pega, güey, porque mira No hay nada más, nada más, güey Y el único viejo culiao que se está salvando es este, güey ¿Qué habrá hecho para salvarse, güey, no sé, no tengo ni puta idea, pero mira el conejo de Trix, güey El conejo de Trix, él amaba los cereales, güey El conejo de Trix amaba los cereales Y ahora sin peda ¿Qué harán los puros nombres, güey? Le están pagando... Seguro se santía, pero ya se les va a acabar, no entiendo ¿Y qué van a hacer, güey? ¿Qué van a hacer el conejo? Va a tener que ir a promocionar azúcar, güey Pero es que no entiendo qué tiene que ver los monos de las cajas con que te dé ganas de comer, güey Con que estén incentivando a los niños para comer cereales y engordar, güey Si los cabros culiao son guatones, van a ser guatones igual, güey ¿Qué fue el güey que inventó esa ley? Bueno, ahora no me dan ni ganas de comprar cereales, güey Porque yo, sin los monos, ¿qué voy a hacer, güey? Me siento solo, güey Mira, hasta el mono no se salvó ni el mono, güey Estoy más enojada que la chucha, güey Gracias